Más información, gracias por estar con nosotros. Vamos a conocer cómo se vivió el cierre de campaña en el municipio de La Trinidad. Vamos a presentarle estas imágenes. Esto fue precisamente en horas de la tarde de este martes 31 de octubre, cuando la población se desbordó a pie, en bicicleta, en motocicletas, en vehículos, carros, camionetas, camiones, autobuses. Se desplazó la población para participar en este cierre de campaña multitudinario en La Trinidad. Escuchemos a la maestra de generaciones, Seferina Fuentes, candidata a alcaldesa, parte del mensaje que brindó a los presentes que prácticamente se desbordaron por las calles de La Trinidad. Buenas tardes, líderes comunales de barrios y comunidades. Buenas tardes, secretarios políticos. Buenas tardes, delegados de instituciones estatales. Buenas tardes, pueblo en general. Antes de decir mi pequeño discurso, porque no soy política, quiero dar gracias a Dios por todas estas familias que hoy nos acompañan aquí. Quiero dar gracias a Dios por ese cariño que nos abrieron las familias cuando llegamos en la visita casa a casa, brindándonos sus humildes asientos para conversar de hermano a hermano, de familia a familia. Quiero dar gracias por todos nosotros que hoy nos va a permitir dejar fijar esta fecha como un evento histórico, un día de júbilo en la historia de nuestro municipio, en la historia del Frente Sandinista. Este momento es para todos nosotros un renacer, un renacer revolucionario por todos esos derechos que desde el gobierno central hemos alcanzado y vamos a seguir alcanzando. Quiero decirles que con este conjunto, alcalde, vicealcalde y concejales, sus derechos están bien consolidados. Porque como fórmula municipal, como gobierno municipal, hoy nos comprometemos ante todos ustedes, familia, a velar por el bienestar de las familias, principalmente de aquellos sectores vulnerables. Nos comprometemos a desarrollar a cabalidad ese plan maestro que es el que nos refleja todas las acciones de las pequeñas y grandes obras que vamos a realizar en el 2018 al 2022. Y también quiero decirles que vamos a trabajar mano a mano con las familias. Que las comunidades donde se está incidiendo en desarrollo con proyectos, las familias sean integradas para que sientan propio ese proyecto. Bueno, entonces, parte del mensaje que diera la maestra Seferina Fuentes, candidata a alcaldesa por el Frente Sandinista en la Trinidad, pero también por qué apoyar al Frente Sandinista. Esto fue la gran pregunta que realizamos a la población asistente a este cierre de campaña. Porque es el único, el mejor y el que llena todos los requisitos para toda la comunidad. ¿Cuáles son esos programas, proyectos que hay que seguir apoyando? El antecho, salud, educación, todo, 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 es el mejor. ¿Qué hay que hacer entonces el próximo 5 de noviembre? Esto es para orientar a nuestro pueblo, a la militancia sandinista y al pueblo en general. ¿En qué casilla vamos a votar? En la casilla 2, la casilla del pueblo, de los pobres, la casilla de la unidad, la casilla de la reconciliación. ¿Cuáles son esas razones por qué hay que apoyar al Frente Sandinista? Mira, hay 40 razones para apoyar al Frente en este modelo de alianza y consenso. 40 proyectos que hablan por sí solos, para la población, para que la gente viva mejor. ¿El 5 entonces? En la casilla 2. ¿Por qué apoyar al Frente Sandinista? Porque es el único partido que ha venido a darnos el derecho, ¿verdad? Que teníamos las madres de tener una casa materna, los niños, de tener su educación gratuita, como es ahora, la salud, que no teníamos medicinas en los hospitales, y hoy hay gracias a este gobierno. Vamos en la 2 por la profesora Seferina. Yo pienso que hay que apoyar por los proyectos, por más electrificación, por más vivienda digna, y más bonos productivos. ¿No crees que todos estos programas han apoyado a la población? Sí, han apoyado porque, por ejemplo, Plantecho, Usuracero, todo eso, beneficia al pueblo. El próximo 5 de noviembre hay que ponerse mano a mano por el Frente Sandinista y siempre seguir adelante. ¿En qué casilla? En la 2. Esto fue lo que expresó entonces la población en la Trinidad, dando a conocer por su respaldo ese apoyo al Frente Sandinista de Liberación Nacional. Ahí puede apreciar usted también la Policía Nacional, brindando seguridad, resguardo a quienes participaron de este encuentro en este municipio en la Trinidad. Hay que destacar algo muy importante también, y es que la población reconoce que el gobierno actual que está en la Trinidad, según ellos, ha sido el que ha llevado progreso, ha llevado desarrollo a la tierra de la Mocuana, y por lo tanto, pues, están garantizando, según ellos, ese respaldo, mostrando ese respaldo de cara a las elecciones del próximo 5 de noviembre. A la vez invitaron a la población a apoyar también ese programa, o ese gran proyecto de gobierno local que está encabezando el Frente Sandinista. Lo importante, entonces, es que hay que salir a votar el próximo 5 de noviembre. No deje que otros elijan por usted. Recuerde que usted es quien tiene el poder, la decisión de elegir a sus autoridades. Vaya a votar por el candidato o candidata de su preferencia. Lo importante es que otros no elijan por usted, sino que lo haga usted, porque el voto cuenta, cada voto cuenta, y por lo tanto, hay que salir a votar el 5 de noviembre muy temprano. Vamos a una pausa. Volvemos con más información.